Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Ya se fue el primer semestre del año, Virgilio, Jonathan, Tomás. No hay tiempo que perder. Ya estamos primero. Mañana, mañana. Ya se fue el último día de julio. O sea que para trabajar con las metas estamos un poco tarde. Solamente nos quedan seis meses en este año. Manos a la obra. Voy a dar seguimiento ahora a varias informaciones que he tratado últimamente. Primero, esto es algo personal, pero que afecta a muchos. Yo no pido dinero por las redes, ni a nivel personal, ni para otra causa. Si es para una causa, mejor utilizar estructuras, plataformas especializadas en esto. Por ejemplo, John Peame, de Catherine Motica, que tienen toda una estructura para recaudar el dinero y que llegue a la causa específica. Si es a nivel personal, que a veces uno necesita, le digo, Jonathan, ¿me puedes prestar algo a nivel personal? Y Jonathan me dice sí o no. Pero nunca. Le pedirías a mal persona. Oye, pero vea. Dijo que debe un dinero de su mente. A Julio y a Virgilio. Yo le puedo pedir a Jonathan o Eury, ¿me presta? Siempre te presto. Gracias, Eury. Segundo, no pido códigos. No tengo que pedir códigos. Si por trabajo tengo que compartir códigos con Denisa, por ejemplo, eso se habla a nivel personal y Denisa tiene que confirmar que soy yo. No den códigos. Y lo otro. Le invaden la cuenta cuando dan los códigos de WhatsApp. Eso. Evito las faltas ortográficas. Digo evito porque todos somos humanos y cometemos errores. Pero a mí particularmente me encantan las reglas gramaticales. Hay gente que ve esto como una camisa de fuerza. La luz, por ejemplo, creo que ha hablado de eso. En mi caso, no. Para mí comunicarme es trabajar, es un juego. Y así como hay reglas de juego para el dominó, para el tenis, para el básquet, hay reglas de juego para uno comunicarse. Y como eso me apasiona, me encanta profundizar en esto porque primero es cambiante. Esto es algo vivo, cambia, hay que estar actualizado. Y segundo, es increíble cómo cambia el contenido por una tilde, por una coma. O sea, algo tan simple como los signos de puntuación, signos de acentuación alteran todo. Entonces, y hay muchos recursos, como he dicho. Está desde el diccionario de la RAE, diccionario de dudas. Y uno también consulta. Hay una gran maestra y escritora dominicana, Bronilda Contreras. Si yo tengo una duda y no encuentro explicación, profe, ¿me puede aclarar esto? Y punto. Entonces, yo evito las faltas ortográficas. Y esto es típico del que ha robado una identidad. Esas faltas ortográficas. More, le mandan un mensajito a Virgilio. More, manito, mira, perdí mi token, necesito un dinero, por favor, transfierma tal cuenta. Pero con muchísimas faltas ortográficas. Ya ustedes saben que mi cuenta fue hackeada. Eso fue comunicado institucionalmente por la Procuraduría especializada en delitos de alta tecnología a la compañía Meta. La cuenta fue preservada y están trabajando en eso. Y hubo un robo de identidad. Entonces, utilizan mi foto, utilizan mi nombre con otro número. Y tratan de robar las cuentas de otros o de conseguir dinero. He dicho que aspiro a que el magistrado Iván Félix Vargas, que es el titular de dicha Procuraduría, pueda venir aquí cuando el proceso ya concluya, a explicar todo para beneficios de todos y que aprendamos a protegernos. Porque este es el robo del siglo XXI, el robo a nivel tecnológico. Por otro lado, en torno al caso del impostón, ustedes recuerdan el caso de Adán Peguero, el suspendido director de impostón, que fue sometido por el defensor del pueblo por no entregar unos documentos que fueron requeridos en el plazo establecido con relación a un grupo de colaboradores que argumentaban que habían sido desvinculados y que no se les habían entregado las correspondientes prestaciones laborales. En principio se decidió archivo provisional de ese expediente. Y luego objetó el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Pues ya la jueza Carmen Mancebo, de la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, revocó el archivo de dicha querella, porque dice que se deben continuar las investigaciones y la realización de las diligencias requeridas por la parte objetante y que la condición de suspendido no es impedimento ni constitucional ni procesal. Tenemos la resolución, procuramos la resolución que habla de esto y la misma dice, declara como bueno y válido en cuanto a la forma la objeción promovida por el defensor en contra de la decisión de archivo provisional. Y por otro lado, en cuanto al fondo, revoca referido dictamen. Ordena al Ministerio Público la continuación de las investigaciones y realización de las diligencias requeridas por la parte objetante. O sea que ese caso continúa. Nosotros nos referimos también el martes al caso de Maco. El nombre completo es Fernando Sorrilla. El caso de este señor en el Ceibo que se dedica, lo vemos ahí, al momento de ser arrestado. Fue arrestado. El video se volvió viral, donde él está utilizando a los perros como si fuesen cosas y haciendo todo tipo de acrobacias con estos animales y se caen como si nada, maltratando los animales. Entonces, la información que se dio ayer fue que por disposición del director del SEMPA, el coronel Ambiorix Cepeda Hernández, Fernando Sorrilla, que es el nombre de Maco, fue arrestado. Y mucha gente que protege los derechos de los animales dijo, por fin, qué bueno. Porque hay una acusación muy seria. Yo prefiero pensar que no es verdad, pero esto debe aclararse. A este señor se le acusa de violar las perras y luego matarlas. Y esa información circula. Yo prefiero pensar que esto no es cierto, pero esto debe investigarse. Porque si era María Elena, si es por lo que él le hace a los perros, que los maltrata, de la forma que él le da maroma, cosas que para él él cree que es un juego, es lo que no hay que meterlo preso, es lo que hay que agarrarlo. Por las cosas, las guindalesas, y hacerle lo mismo a él. Sí, sí, hay que hacerle lo mismo a él. Por abusador. Bueno, esa es la opinión. No, no lo metan preso, lo agarran por el asunto aquel, le dan dos, tres vueltas y se resuelve el problema. Y después lo ponen en libertad. ¿Y por qué lo ponen en libertad? Porque el CEMPA no mandó la orden de arresto. O sea, el director del CEMPA, del Sistema Nacional de Protección Medioambiental, decide, hay que arrestar a este hombre. Es arrestado y luego lo tienen que poner en libertad porque no completaron el procedimiento, ¿por qué no mandaron la orden de arresto? A mí me parece como un chiste claro, humor negro, pero eso es sorprendente. Bueno, señor, hay que hacerle lo que yo dije. Bueno, dice Virgilio eso, yo no me atrevo a sugerir eso, pero hay que actuar. El CEMPA que mande la orden de arresto, que decidan lo que van a hacer con ese hombre, que no sigan maltratando a los animales y que investiguen si es verdad esa acusación de violación y luego muerte de animales. Por otro lado, en cuanto a la tragedia de Texas, el número de fallecidos ha aumentado a 53. Es el número de migrantes que trataban de ingresar a los Estados Unidos de manera ilegal, iban en un camión remolque como sardinas en lata, hacinados, sin agua, sin ventilación, sin refrigeración. Son camiones de remolque con sistemas de refrigeración para mantener los alimentos, los productos que llevan, pero el aire acondicionado no estaba prendido. Entonces, hasta ahora 53 fallecidos, porque de esos que fueron llevados a hospitales han fallecido varios. 37 han sido identificados. Ha habido dificultad para identificar arresto por la ausencia de documentos. Cinco eran menores de edad. La Casa Blanca ha calificado estas muertes como horrorosas y desgarradoras. Tres personas han sido detenidas, incluyendo el conductor. El conductor del camión remolque se hizo pasar por uno de los migrantes para evitar ser detenido, pero sus condiciones diferían mucho de las condiciones de los que estaban dentro del camión. Entonces, enseguida se dieron cuenta que no, que estaba mintiendo. Y algo que llama la atención, que ese vehículo había pasado por un puesto de control, pero no fue inspeccionado debidamente. Y ya para finalizar, bueno, en cuestión de horas, se conocerá la solicitud del Ministerio Público pidiendo prisión preventiva como medida de coerción contra el abogado Johnny Portorreal. Acusado de estafar a 283 personas a quienes pedía 40, 50, 60 mil pesos por gastos ilegales para él gestionar la herencia de la familia Rosario. Durante mucho tiempo, esto estuvo en los medios y uno se preguntaba, ¿y cómo este señor puede estar haciendo esto? Y siguió estafando. E involucraba inclusive a bancos. Si bancos emitieron comunicados, dijeron que no tenían nada que ver y el hombre continuaba. Él fue arrestado ayer en Boca Chica, en una casa. Se dice que estaba prófugo por un año, pero dice su esposa que no estaba prófugo, que él siempre ha vivido en su casa, donde está, ahí en Boca Chica, y que su oficina de abogados ha seguido trabajando. O sea, no entendemos eso, pero esperemos el conocimiento de la medida de coerción, Julio. ¡Cambio y fuera!